Cuando sales a la calle, casco! Y cuando vuelvas a tu familia, casco! Y cuando sales a tu noche, brote, roja! Buen tema! Chaco le show! Proto, tu papel! Tu amor es muy extraño, no entiendo para nada Acariciándome, me das la puñalada Tú me dices que me quieres Y sé que me amas Pero siempre me echas a las llamadas Porque el amor no se encarga A la persona que no tienes Sé que la quieres con el alma Y así yo te quiero y te quiero salir A mí me haces daño Y yo sin embargo te quiero tanto Te quiero tanto Me haces muchas promesas Y a ti que te interesa Esas redes vas matando Estas matando El amor no se encarga A la persona que tú quieres Si es que la quieres con el alma Y así yo te quiero y te quiero a ti Te quiero a ti Es que soy una víctima de afecto Mientras más caño Me haces más Me hace más Me gusta eso Cuando con hijas peleo Con mis amigos celebren Y cuando se vuelve la casa Te quedo llorando Hay triste silencio Es que soy una víctima de afecto Mientras más caño No me hace más, me gusta ver eso No le traigo atentas por ahí Que esa mujer no me conviene a mí Y yo te digo que déjame tranquilo Que a mí me gusta el sufrimiento Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más No me gusta ver eso No sé si esto, creo que es amor Pero que tengo miedo a la separación Y cada vez que intento me hagas Me arrepiento y ya no puedo Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más Me gusta ver eso No me gusta ver eso No me gusta ver eso No me gusta ver eso Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más Me gusta ver eso Mientras más daño me hace más Me gusta ver eso No me gusta ver eso No me gusta ver eso Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más Me gusta eso A ver Mucho gusto A ver A ver A ver Al final de la siguiente canción Ponemos stop Si te gusto esta canción No te preocupes que se vienen muchas más Adiós